A grabar. Buenas noches a todos los inversores de Skyway Capital. Esta noche vamos a tener una lectura de algunas noticias, que es un resumen de lo que se ha dado este mes de noviembre y el principio de diciembre. Entonces, vamos a empezar por el tema de los tokens. Voy a ponerla a ver aquí dónde está. Esto es. Entonces, eso era del seminario del 21 de noviembre, cuando decía el señor Maslow que cruzábamos la etapa 13 y no esperaba todavía la 14 y la 15. Y la transición de la primera fase a la segunda. La forma de seminario web cambiará de aquí hasta para el principio ahora del año. Estamos preparando la capacitación y cuando la oportunidad de financiera con los fondos que teníamos, iremos a ella. Vale, esto ya es un tema que estaban diciendo. Vamos con las preguntas. Dice así la primera pregunta. ¿Cuándo será posible comprar un token de Skyway Global por los inversores comunes? O sea, todos los que hemos invertido en Skyway Capital. Y la respuesta es, si observa en el sitio web la de la hoja blanca, lo tenemos a través de nuestro back office. También lo tengo en el grupo traducido como borrador, solamente para el equipo en español. Entonces podemos ver en la hoja blanca que puede comprender aproximadamente cómo se desarrollan los eventos de aquí hasta el 2031 y más allá. Los especialistas de UNISQI deben descubrir el qué y cómo ofrecer y luego se anunciará. Vale. Luego también referente al tema de cuándo se resolverá el problema de los inversores mayores de 75 años. Skyway Capital envió sus propuestas a la empresa matriz. Entonces lo más probable es que se conecte con el comienzo de la siguiente etapa. Es decir, como eso se preguntó en el seminario de noviembre, están hablando de la etapa 14 en la cual ya estamos. Así que ahora, como entramos con las fiestas de navidades, pues esperaremos a principio de año para tener noticias referente al cambio de las ventas o intercambio de las acciones para los inversores de 75 años y más. Otra pregunta es, ¿cuándo esperar el primer pago de dividendo? Como hemos dicho más de una vez, los pagos de dividendos son sólo posibles con ganancias reales. ¿Eso qué quiere decir? Cuando GTI, el propietario de la tecnología, obtiene ganancias. Por ejemplo, de la plataforma Blockchain y de la construcción de los parques ecológicos, etc. Se asignará fondos a todas las empresas de RSSH y a su vez la distribuirán para pagar los dividendos. Si bien sólo estamos construyendo ahora mismo, por lo tanto, de acuerdo con los resultados de 2019, no se esperan cantidades significativas de ingresos. Estamos hablando de 2019, que ya estamos terminando. Ya se hablará de otras cantidades de ingresos a partir del año que viene. Esto es un comentario mío, el último. Otra pregunta, ¿por qué se eliminó el sistema de pago de Advan Cash? Y Skyway Capital responde así, que es muy posible que lo devuelvan a restaurar. Ahora mismo están con unos arreglos técnicos con Advan Cash. ¿Cómo se llamará el fondo ahora? Nuestro colega Swig, un momento, para esto os voy a subir otra viñeta, que es esta. ¿Cómo se llamará el fondo ahora? Dice, responde Skyway Capital diciendo, nuestro colega Swig, es decir, Skyway Invest Group, agregaron combustible al fuego y la empresa matriz, es decir, Skyway, se ve obligada a restringir el uso del nombre Skyway, habrá una explicación clara sobre esto. No solo el nombre está cambiando, la estrategia para usar nombres está cambiada también. Bueno, esto yo lo he ido desarrollando en el PDF del 11 del 11, que os he subido igualmente en el grupo. A ver, aquí lo he quitado, ¿o está aquí? No. Bueno, pero de todas formas lo tenéis en el grupo. Es toda la explicación de este último punto que os he comentado referente a lo que pasó exactamente con Swig y que lo que en realidad cualquier inversor que ha invertido a través de Swig no es dueño de sus propias acciones, porque recordamos que los inversores que sean de Skyway Capital o de Swig, aquí estamos todos aquí, pero los de Skyway Capital vamos directamente a nuestra plataforma que se llama Skyway Capital hasta el día de hoy, ¿vale? Invertimos nuestro dinero, Skyway Capital es garante y es un agente para llevar nuestro dinero a buen puerto directamente a la compañía de GTI, el cual registra las acciones en los diferentes grupos de RSSH. Una vez estas acciones ya están bien registradas a nuestro nombre, en el caso de Skyway Capital, las acciones se vuelven a los inversores. Sin embargo, con Swig, pues el inversor pone su dinero a través de la tienda de Swig, ese dinero se acumula aquí en una cuenta acumulativa, todo el dinero de todos los inversores, para luego ir directamente a GTI, con eso el señor director de Swig compra las acciones, todas aquí acumuladas, y los inversores de Swig, a cambio de sus inversiones, tienen un programa de entrenamiento, de educación financiera, como recompensa de ir a ese programa de formación, reciben unas acciones como regalo, ¿vale? Pero estas acciones no vienen al nombre del inversor, viene al nombre de la compañía de Swig, que ahora ha cambiado de nombre por Tim, a lo que vamos. Seguimos con la siguiente pregunta y su respuesta. Dice así, ¿cuándo habrá la segunda recompra de participaciones? Y responde, estamos trabajando en esto, eso está relacionando con el fondo para la cooperación entre inversores y accionista, y si legalmente será posible hacerlo, lo haremos. La retención requiere fondo, y eso debe ganarse, por supuesto. Luego ahora vamos a hablar ahora otro poquito referente a los testamentos y las herencias. Os voy a poner esta viñeta para ir explicando otra vez más el tema sobre testamento, herencia y regalo de certificado. Entonces la pregunta es, ¿habrá algún texto de un testamento correctamente ejecutado para transferir mis participaciones a mis o mi heredero con todos mis derechos? Y la respuesta es, no habrá ejemplo de dicho texto, solo habrá recomendaciones. ¿Vale? Ahora voy con ella. Porque diferentes países tienen diferentes leyes y cambian periódicamente. Además, pueden existir diferentes situaciones, matices en cada caso, no existe un testamento estándar. Cualquier persona que posea acciones o participaciones, automáticamente recibe todos los derechos de beneficio cuando las acciones están en circulación abierta. Si hay un monto por dividendos, los dividendos también se pagan, incluso si aún no están alcanzando una IPO, una IPO, es decir, ingreso a mercado. Dice así, ¿qué se necesita y qué no se debe indicar en un testamento? Consideramos esto en un detalle en el seminario que yo os he dado la semana, bueno no, hace unos 15 días la semana antes de viajar. Entonces, es aquí mismo, bueno no hace falta, lo podéis ver. Las preguntas básico es, ¿a quién lo puedo dar en herencia? En un testamento ponen una lista de todas las acciones y se indican con un número y el nombre R.S.S.H. No es necesario indicar ninguna clase de acciones, como por ejemplo A o B, ya que no hay acciones de clase B en R.S.S.H. Como bien hemos dicho, solamente la 1, la 2 y la 3. La propiedad del inversor en Skyway incluye el lodging de la cuenta personal y derecho a él. Por favor, no indicar la contraseña. Segundo punto, las acciones colaterales, extracto del registro. El monedero electrónico con tokens de Skyway global, etcétera. Cualquier bien o cualquier propiedad que tengamos en, a ver, cualquier, aquí está el ratón, ¿por qué no se mueve? Ah, está aquí. Entonces, primero, esos son los puntos que sí o sí debemos poner en los testamentos, ¿vale? Independientemente del país en el cual vivimos. ¿Cuándo se recomienda hacer ese testamento? Pues, personalmente, os recomiendo, si tenéis una edad normal de vida, hacerlo cuando ya se acabe la fase 15. Es decir, que ya no podamos agrandar más nuestra carterera personal de acciones. Así estarán todas incluidas. Y si, por ejemplo, sois una persona mayor o con una enfermedad y sabéis que un momento da, puede que vaya a durar menos años, pues, podéis ya empezar a hacer vuestro testamento con las acciones que tenéis ya registradas hasta el día de hoy y ir añadiéndola conforme vaya teniendo más. Primero, lo que debéis de poner en ese, como datos, importante es, por supuesto, a quién. Aquí se recomienda igualmente, mayormente, de dar la herencia a los familiares de primer nivel. ¿Cuáles son los de primer nivel? Los hijos de sangre, hijos adoptivos, también puede ir hasta hermanos y padres. Luego, para los que no disponen de esto, pues, ya un segundo grado, pero especificar bien a quiénes. Porque si no está esta asignación en el testamento, los herederos, una vez el titular de las acciones haya fallecido, se tendrán que ver ante el tribunal para poder repartir y hacerse titular de las acciones. Entonces, por eso es siempre mejor estar preparado para el bien de nuestros familiares. Y luego, aparte, los costes de estas llevadas al tribunal para solamente una herencia que no está bien preparada. Segundo punto importante para añadir dentro del testamento es la lista de las acciones por número. Vale, aquí, pues, tenía que haber subido, voy a subir una foto de... A ver, si no tardó demasiado... Skyway Capital... A ver, si doy rapidito con una acción, aquí mismo, esta. Aquí. Ahora, dónde se ha metido. Aquí. El número de acciones en nuestro certificado, a ver, aquí está. Aparece aquí, nuestras acciones van, aquí en este caso son 40.000, que van incluidas desde este número de acciones hasta este número, ¿vale? Si hacemos la diferencia, vemos que hay 40.000 acciones de diferencia. Luego, dentro de nuestro back office, lo veremos... A ver, dónde estábamos... Herencia, aquí. Entonces, dentro de nuestro back office, entramos en... Mis inversiones, mis certificados, ¿vale? Ahí encontraremos el número exacto de nuestras acciones, el nombre, el nombre, ¿cuál es? Es el RSH 1, 2 o 3, ¿vale? Luego, tercer punto, indicar la sección en OBE... A ver, iniciar sesión en oficina virtual, claro. Para eso, claro, es que ni me acordaba de lo que había traducido aquí. Tenemos que dar el inicio de la cuenta personal, de la oficina virtual, eso es OBE aquí, y el acceso a ello, o sea, el login. Aunque aquí se recomienda de no poner, de no incluir la contraseña en el testamento. Eso se guardaría en una documentación aparte, que algunos de los herederos sepan dónde hay documento para mirar. Luego, tercer punto, muy importante, no indicar el valor, o sea, valor alguno de las acciones, ¿vale? Ni el valor a la cual lo habéis comprado, ni el valor a la cual se estima desde nuestro back office, en la cual va a entrar en el back office. Sin embargo, lo que sí se hace es evaluar la propiedad, ¿vale? La propiedad es la totalidad de todas las acciones que tengamos, ¿vale? En no más de 100 dólares. ¿Y eso por qué? Pues para el cálculo al nivel de impuesto del Estado, ¿vale? Sobre todo a la hora de hacer la herencia. Si ponemos que disponemos unas acciones por un valor de un millón de dólares, pues los pobres herederos van a tener que pagar unos impuestos, pues, referente a un millón. Entonces, no es lo mismo. Aquí ponemos simplemente que es un valor de la propiedad por 100 dólares y ya está. Luego, lo que es al nivel de mercado, a la hora de cobrar los dividendos, eso es totalmente cosa aparte y van a cobrar los dividendos que les corresponda por el año que sea. Siguiente paso, siguiente pregunta. Ah, bueno, aquí también dice. Los principales matices en cualquier país, el testamento debe de estar certificado por un notario. Él tiene una licencia estatal, ¿vale? El notario es responsable por todos sus bienes y su licencia. Tiene, lo llamamos, monto de garantía. Garantía. Un notario también está asegurado contra errores. Otro punto. Hay un proceso de entrada en la herencia. Y si se hizo el testamento, se requerirá la confirmación notarial de la entrada en los derechos de herencia. Si no hay voluntad, o sea, las últimas voluntades, es un proceso separado, como bien he entendido antes. Se tendrá que llevar a un juicio y esto lo explicarán en un seminario bien aparte más adelante. Aunque, repito, no se aconseja no tener que llegar hasta eso. Por eso mismo, hacer el testamento en cuanto se debe. Recomendaciones. No indique, otra vez, el valor de las acciones en el testamento. Aquí estamos insistiendo en eso. Pero el valor de la propiedad, por ejemplo, en 100 dólares. Antes de ingresar a mercado, esto es solo una cuenta de valor de las acciones. Y se desconoce cuál será el valor al momento de ingresar al mercado. Es decir, en el momento de la herencia. Pero si se hará el testamento en ese momento, cuando las acciones de RERSSH y las acciones de GTI ya están listadas y se ha producido una IPO, es decir, ingreso al mercado, entonces se deberá indicar el valor de las acciones. Pero eso todavía no nos incumbe. Y los impuestos deberán pagarse. Por esta es una historia diferente. Otro punto es, la primera copia del testamento original lo guarda el notario en un sobre con el que está sellado. La segunda copia es el original y lo guardamos nosotros. El sobre se abre cuando entra en vigor el testamento. Es decir, cuando ya el titular de las acciones ha fallecido, se pasará a la apertura del sobre del testamento. No se puede hacer una donación de los certificados de acciones. ¿Vale? Esta es una alineación gratuita. No. Y eso contradice los documentos constitutivos. Para obtener ayuda en la compilación de dichos documentos en Skyway Capital, puede contactar al señor Maslow Vladimir Markovich. Y aunque esta no es una tarea principal de él, la compañía está tratando de apoyar a sus inversores en todo momento. Incluso en caso ya de estar difunto. Ese último comentario es mío. Otra pregunta. ¿Ingresará Skyway al mercado árabe? Y la respuesta será como protagonista en la de tecnología innovadora para nuevos transportes. Aquí debe trabajar con mucho cuidado y sin errores. Hablamos del mercado árabe. Una vez más, sobre la primera y la segunda fase. Aquí esto se requiere, por ejemplo, esta... Vale. Cuando hablamos aquí de la primera y la segunda fase, es esta primera fase de aquí, en la cual estamos ahora mismo, que acabamos de entrar en la fase 14.1 y cuando hablamos de la segunda fase, es esta de aquí, en la cual se hará nueva tecnología, nuevo proyecto de Skyway. Igualmente se entrará a mercado, pero esa entrada a mercado está ya empezada. Aquí, como veis, los dos círculos de cada fase 1 y 2 se juntan aquí. Entonces la explicación es... Perdón. Voy a ir a ir para allá. O ingresar al mercado y prepararse para la conclusión de las acciones en IPO comienza ya al final de la primera fase. Lo que os acabo de explicar con la viñeta. Y ahora hablamos acerca de los cambios en Skyway Capital. Es hora de dividir los procesos, ¿vale? Skyway Capital, insistimos, es una plataforma que sirve de garante como y agente para el servicio a los inversores. Vamos a pasar a esta otra vez. Un gran inversor estratégico, decenas y cientos de millones. De ninguna manera puede estar asociada con Skyway. Su inversión objetivo está directamente en GTI. Hubo información que se cambiará mucho el nombre. El nombre tanto de Skyway Invest Group como de Skyway Capital. ¿Por qué? Porque los procesos deben estar separados. Y esto requiere el uso correcto de los nombres de Skyway. Ahora, por eso vamos a evitar de eliminar la palabra Skyway dentro de cada plataforma y tienda correspondiente de inversiones. Y de crowdfunding barra crowdinversión. Entonces, ya está claro para todos que la tecnología es sólida. El propietario de la tecnología GTI y ERSSH están obligados a prepararse para una IPO, es decir, ingreso a oferta de mercado. Por lo tanto, ahora solo el propietario de la tecnología puede usar el nombre de Skyway. La información salió en Vietnam. Hablaron de Skyway como una pirámide. Así pisamos muy a pie. Aquello que intentan adelantar sus teleféricos. Y cuando la información llega a la inspección financiera, no les importa quién, si es Skyway Invert Group o Capital. No se ven obligados a responder. Le escribiremos una carta de la inspección financiera y le explicaremos. Entonces, para los nuevos socios, la diferencia entre los dos grupos grandes de inversiones es que van a desaparecer la palabra Skyway dentro. Skyway Invert Group ya ha tenido obligación de cambiar esto recientemente porque ellos además han mal utilizado el nombre de Skyway para promocionar su propia criptomoneda. Aparte de hacerse dueño de las acciones en vez de ser titular los mismos inversores. Más detalles sobre los cambios más adelante y habrá explicaciones por escrito. Pero una cosa puede decirse. La palabra Skyway en nombre de la tecnología ya no se usa sobre el crecimiento de la capitalización de inversión en comparación en 2015. estará allí, lo podéis ver en el video en el minuto 43. Luego os paso el enlace de todo este video y todo lo que os estoy leyendo ahora mismo. Bueno, ahora vamos a hablar, a ver, está la comparativa. Aquí Un momentito, por favor Ahí es que no puedo todo a la vez Vale Perfecto Disculpe un momentito Ya mismo estoy otra vez aquí explicando las cositas Vale Vale Esto Bueno Bueno Bueno, pues nada Os voy a seguir leyendo las diferentes noticias con más bien las preguntas que se hizo a raíz de las últimas noticias y sus respuestas Eso se trata aquí del seminario del 7 de noviembre que hablaba de a la vuelta de regreso de Vietnam Entonces, entre otras cuestiones decían de que habían realizado un examen de la podagoda sobre el tema que da si era posible extender una ruta de acceso para los peregrinos que van a esa pedagoga Subir no es fácil Hay que pasar el lago Tomar una moto un kilómetro y a pie También hubo una reunión con experto y top experto en varias provincias Más de 200 personas Entonces, discutieron los problemas que hoy son de intereses para los clientes incluidos en Vietnam Estos son preguntas sobre también los Emiratos Árabes Unidos y los Ecotecnoparque Tecnológico Nuevo centro de producción si estamos conduciendo algo y etcétera Entonces, la primera pregunta es ¿Estamos construyendo algo? Y responde Construimos, desarrollamos tecnología en los Emiratos Árabes En el Centro de Innovación de Sarja y también en el ecoparque tecnológico de Skyway Ya se construyeron seis líneas de las vías de cinco kilómetros cada una junto con las líneas de las cintas transportadoras Otra segunda pregunta ¿Qué hay en el centro de fabricación? La respuesta es Mostraron un nuevo complejo de centro de producción Allá se transferirá completamente todo el centro mecanizado Y en el sitio anterior se está expandiendo las producciones de Omnibuses, Omnicars y otros vehículos Más, la tecnología se está desarrollando en estos sitios Es decir, se lleva a cabo la certificación y luego hacen las pruebas en varios modos Para luego construirlos en series ¿Quiénes son los grandes inversores? Como tercera pregunta Y dicen así Estos son principalmente los contratistas Empresas Personas jurídicas Necesitamos poder servir Es servir al atractivo de la inversión Para los grandes inversores Y ahora os pongo este comentario mío De todo lo que yo he ido escuchando Este fin de semana allí en Lituania Es que ahora en la fase 14 y 15 Tenemos muchísimo menos acciones Por un mismo dinero invertido Pero eso es muchísimo más atrayente Para los grandes inversores ¿Eso cómo se hace? Proponer a empresas Dueño de empresas Ellos, ¿cómo lo deberían de hacer? Es registrarse primero arriba su cuenta personal Como persona física Y debajo de ello Registrar la empresa suya Y entonces ya como registro de empresa Y el gordo de la inversión Lo hace al nombre de su empresa Eso quiere decir Que es el gana-gana Porque aquí en realidad El mismo inversor Como persona física Igualmente podrá desgrabar Por final de año Por cierre de contable De final de año Más impuesto y tal Comprando al nombre de su empresa Acciones Y luego en su cuenta personal Obtendrá la comisión Es decir Va a ganar de su propia inversión Como empresa Segundo, otra pregunta Referente ahora en lo que es La crypto unit Hemos dicho que eso era La criptomoneda Que estaba Entre comillas Lanzando Skyway Invest Group Responde Skyway Capital Así Hace algún tiempo En agosto Igualmente en Vietnam Cierto activista Agitó a todos A comprar el crypto unit Prometiendo ganancias rápidas Porque después del 16 de octubre Del 2019 Es decir El octubre pasado Cuando Swig Supuestamente Entraba Al mercado Todos Se volverían A ser Rico Sin embargo Dijo Krobatov Ese es el Director De Swig Amigos Deben esperar Otros dos años Por lo tanto Debe comprender Donde correr Cuando correr Y por qué correr Y ahora dice Sin embargo A pesar de todo Apreciaron nuevas Oportunidades Las empresas privadas Se interesaron Hoy perdón Se interesaron Y perdieron Pidieron Venir a Explicarse No estamos Involcados En los proyectos Específicos Este es El trabajo De la empresa Matriz Pero Lo que podemos Hacer Es llevar a cabo Un examen Preliminar Estudios Previos Al diseño Etcétera Ahora Referente A Nigeria ¿Qué pasa Con Nigeria? Esto es Una historia De 200 millones De personas Se está preparando Una conferencia A principio De diciembre Yo creo Que es Para mañana O pasado Al día de hoy Que estoy hablando Ahora También El horizonte Mirando Hacia El 2020 ¿Qué va a pasar? Con el Proyecto De la Unión Europea Dice Así El periodo De financiación Desde el 2015 Hasta el 2020 Se cierra La financiación En sí Se extiende Hasta el 2021 Y además Faltan muchos Fondos Para soluciones De transporte Y logística En consecuencia Es posible Obtener Financiación Adicional Para la Investigación Previa Al proyecto En Europa Aquí estamos Hablando Del proyecto En Europa No asustaros Cuando estamos Hablando De que La extensión De la financiación Estará Hasta el 2021 Ahora Volvemos Otra vez Con una Cuestión Sobre La liquidez De las Acciones A través De un Intercambio Hay una Alta Probabilidad De que Los Token Van a Tener Líquides Más Rápido Que Las Acciones Por lo Tanto Una De las Direcciones De la Liquidez De nuestras Acciones Será Skyway Global Tokens Es decir Vender Parte De las Acciones Será Posible A través De un Token En el Libro Blanco En el White Paper Dicho En inglés Correctamente Esto Se puede A ver Perdón Me perdido Perdón 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 Por lo Tanto Una De las Direcciones De la Liquidez En nuestras Acciones Será Skyway Global Token Es decir Vender Parte De las Acciones Será Posible A través De los Token En el Libre Blanco Existen Esquemas Para La Entrada Gradual En el Mercado Para El 2020 Aquí Otro Énfasis Mío Aquí Están Diciendo Por Escrito Skyway Capital De que La Entrada A Mercado Será Gradual Pero Está Previsto Para El Año 2020 Aquí Repito Hablamos De La Criptomoneda Bueno De los Token Los Token Son La Pre Criptomoneda Skyway Skyway Global Sigue Diciendo Cuando Se Enumeran Las Acciones Usted Decidirá En que Banco Colocarla En su Cuenta Promocional Puede Ser Cualquier Banco Lo Mismo Con Los Dividendos Además Esto se puede Hacer a través De los Token Skyway SWG Y Almacenarlo En un Monedero Criptográfico De Cualquiera Que Tengamos Nosotros CSWGT Se Convertirá En una Moneda Interna Es decir Skyway Global Token Un Medio De Acuerdo Mutuo Pagos Por Servicios De Skyway Todo Esto Rápidamente Hará Que Nuestras Acciones Van A Tener Liquidez Debemos Prepararnos Porque Nadie Puede Decidir Que Sucederá Con El Sistema Monetario Global Lo Más Rico Ganan Aquellos Que Se En Las Fuentes Financieras Lo Que Skyway Está Haciendo Ahora Es Un Escudo Así Que Trabajemos En Nuestra Empresa Que Creamos Y No Tengamos Que Correr Por Las Tiendas De Otras Personas Ahora Otra Vez El Tema Aquí Dividendo Hoy Voy A Pasar A A A A A A Esta Si Entonces Decimos De Que Una V Más Referente Sobre La Fuente De Los Dividendo Dice Así GTI Participará En Casi Todos Los Proyectos Futuro Y Presente Todo Depende De Los Matices Individuales De Estos Proyectos Hay Tres Secciones En Lo Que Se Lleva A Cabo Los Dividendo Aquí Está A Ver Donde Está Otra De El Ratón Estos Son Las Tres Secciones De La Cual Estamos Hablando Uno Es Skyway Transnet Que Son Los Diferentes Proyectos De Construcciones Luego El Segundo Es La Plataforma De Blockchain De Skyway Y El Tercer Grupo Es Skyway Lo Que Es La Compañía Y Las Operaciones De Transportes Así Que De Esto El Porcentaje De Las Ganancias Va A GTI El 20% De Las Ganancias De GTI Irá A R SSH 1 2 Y 3 Entonces Hemos Dicho Todo De Estas Tres Fuentes El Total Será El 20% Pero De Aquí Va Un 20% Total Aquí No Se Sabe Todavía Y Aquí No Se Sabe Todavía Luego El H Desde El 1 Hasta El 3 Los Tres Grupos Diferente De Registro De Certificados Luego Esto Llegará A Convertirse En Dividendo Desde Los Y En Beneficios Para Por Supuesto Llegar A Nosotros Que Somos Los Accionistas Y Inversores De Skyway Entonces Disculpen Otra Pregunta Dice Así ¿Por Que No Se Introduce El Árabe En Skyway Capital Ahora La Respuesta Es Ahora No Es Racional Que Skyway Capital Haga Esto Hay Un Arreglo Hay Nuestro Socio Árabe Que Organizan Estos Ellos Mismos Saben Mejor Cómo Transmitir Adecuadamente La Información De Los Inversores Si bien No hay Curadores Regionales Y Quien No Necesite Entender A Inglés Aquí La Lengua Árabe En Nuestro Back Office Así Que Igualmente Esos son Comentarios Míos Podéis Ver Perfectamente La Rapidez Y Y la Evolución Que Hace El Trabajo Tanto Skyway Capital Con Nuestro Back Office Y Cómo Lleva Todo Lo Que Es Sus Inversores Y Luego Por Parte Principal Skyway Que Es La Empresa Nuestra De Tecnología También Otra Pregunta Dice Así Skyway Capital Tiene Un Informe Financiero Y Donde Podemos Verlo La Respuesta Dice Skyway Capital No Tiene Un Negocio Esta Es Solo Una Plata Forma Para Servir A Inversores E Inversiones Es Un Agente Y Garante Completamente Controlada Por La Empresa Matriz Es decir Skyway Y Envía Todos Los Fondos Entrante A GTI Por Lo Tanto No Puede Hacer Informes Ahora Otra Vez Vómenos Con Esta Vigneta Aquí Dice Dice Así En términos De Acciones ¿Cuál Es La Diferencia Entre Swig Skyway Capital Y la Respuesta Es Swig Enun Es Una Compañía Privada Que Hace Negocio Con GTI Con Los Fondos Acumulados De Las Ventas De Capacitaciones Swig Compra Acciones De GTI Y Estas Acciones Son Un Regalo Cuando Un Inversor Compra La Capacitación De Swig Y Bien Hemos Dicho Que Skyway Capital Es Una Plataforma En En El Cual Directamente Los Inversores Son Titulares De Nuestras Acciones Otra Vez Aquí Hablamos Del Tema De El Testamento Se Repite Bueno Os Lo voy a leer De Todas Formas Aquí Pone Cómo Hacer Un Testamento Notarial Un Testamento Notarial Entra En Vigencia Un Tiempo Después De Que Ese Testador Se Vaya Y Se Debe Ser Ejecutado Y Certificado Por El Notario Estatal Público Debe Tener Un Número De Estado Ahora Dice Así De Que En Rusia La Mayoría De Los Notarios No Son Legales Por Eso Viene A Eso Viene Ese Comentario Que Tiene Que Ser Un Notario Rearrestrado Con Un Número Estatal Público Los Puntos Que Hay Que Poner En Cuenta Lo Repetimos Brevemente A Quien Va Uno A Quien Va Dedicado La La Herencia Dos El Número Exacto La Lista De Acciones Y Por Número Y De Que Lista De Acciones De ERSSH Pertenece Y Luego También El Acceso El Loading A La Cuenta Personal Nuestra Muy Importante Porque Esto Sigue Siendo Acciones Internas No Necesita Indicar El Valor De Las Acciones Su Valor Nominal De De Contrario Deberá Pagar Inmediatamente Un Impuesto En Un Notario Y El Impuesto A La Propiedad Impuesto Estatal Por Lo Que Evalúa La Propiedad No Más De 100 Dólares Se Repite Otra Vez Se Insiste En Ese Tema Un Punto Muy Importante Un Testamento Puede Y Solo Debe Hacerse A Familiare De Primera Línea Es Decir Esposo Esposa Hijos Hijos Adoptivos Padres Si Un Hermano Hermana Y Nietos Entonces Esta Es La Primera Línea Pero El Segundo Pero De Segundo De Segundo Turno Así Aquí Han Traducido De Segunda Línea Es Importante Entender Que Haber Hecho Un Testamento A Alguien De Pariente Lejanos O Un Amigo Después De Su Hida El Familiar De La Primera Línea Puede Comenzar A Demandar Y Demandar Es Decir Tal Como Testamento Aquí Bajo Puede Bueno Que Puede Demandar Los De Primera Línea A A A Lo De Lo Que Son De Segunda Para Obtener Parte De Ese Testamento Eso Es Un Riesgo Referente A La Donación Es En Realidad Una Transacción De Alineación Número Uno No Se Realiza Ninguna Alineación Obsequio Entre Paréntesis Hasta El Momento A Salir A Bolsa Muy Importante Cuando Las Acciones Estarán En Circulación Por Lo Tanto En En Particular La Empresa No Realiza Una Recompra Interna Porque También Puede Reconocerse Como Una Ajenación Si No Realizan Cambio En Los Documentación De La Carta Donar A Un Segundo Punto Donar A Un Pariente O Alguien Así Como Donar Para Aprender Es Algo Muy Controvertido Así Que No Apresurese A Dar El Testamento Es Otra Cosa Hablamos De Herencia Bueno Aquí También Están Hablando De Se Estaba Diciendo Entonces Que Se Estaba Acercando La Finalización De La Primera Fase En La Cual Estamos El 5 De Diciembre Que Ya Hemos Pasado Por Ahí La Transición De La Fase 14 Esa Siguiente Fase Es el Desarrollo Del Mercado Del Sistema De Transporte Que Empieza Desde El 2000 Empezó En 2018 Y Acabará En 2035 Aquí Estamos Aquí Entonces Dicen De Que El Bloque Incluye Nueva Tecnología Que Debe Llevarse Al Mercado Tipo Como Vitrio Al Vacío Rueda Motriz El Proyecto También Del Humus Etcétera Eso Es Parte De Los Proyectos Que Se Van A Empezar A Desarrollar A Partir Del 2020 Que Igualmente Entrarán Dentro De El Beneficio Que Estará Aquí Añadido A Los Proyectos Que Entrarán A Mercado Vale La Tercera Fase Aproximadamente Empezará Del 2027 Hasta El 2050 Aquí Estamos Hablando Exactamente De Lo Lo Que Es Sobre Todo La El Tema De Blockchain Y Todo Lo Que Es Su Libre Libre Circulación De La Criptomoneda De Skyway Global Entonces ¿Qué Qué Qué Más Qué Más Más También El Último Tema Dice Aquello Que Están En Edad Y Circunstancias Difíciles Cuando Será Posible De Vender Algunas Acciones Volvemos Otra Vez Al Tema De La De La Venta De Las Acciones A Partir De La Persona Para La Persona Mayor De 75 Años Perdón Dice Estamos Preparando Documento Para La Fundación De Eco Planet Y El Fondo De Cooperación Entre Inversiones Y Accionista Existe La Idea De Que En El Fondo Brindaría Apoyo Material De Los Accionistas Bajo Las Acciones Que Tienen Pero Hay Muchas Utilizas Legales Así Que Habrá Que Esperar Un Poquitín El Unibovil Están Trabajando En Ello Pero Este Proyecto No Es El Más Efectivo Desde Un Punto De Vista Económico Muchos De Exitados No Es No Es El Negocio En Si Propio De Skyway Pero Este No Es Eso Es Es Uno De Los Posibles Proyectos Que Podrían Llevarse También Al Mercado Bueno Gente Ya Por hoy Vamos A Dejarlo Ya Hemos Visto Unos Pocos De Tema Por El Día De Hoy Ya Os Dejo Os Doy La Gracia Por Asistir Por Ser Formar Parte De Skyway Capital Hispano Y Buenas Noches Y Buenas Tardes Para América Bye Bye